¿Dónde se metieron? ¿Ah? Entra. ¿Por qué estás vestida así? Mamá. ¿Por qué estás peinada así? ¿De dónde sacaste ese maquillaje? Fui a un baile. ¿Qué fuiste? ¿A dónde? ¿Dónde fuiste? Dime de dónde vienes. Así que fuiste a un baile. ¿Quién te autorizó para ir, jovencita? ¿Me lo hubieses permitido si te lo pedía? No seas insolente. ¡Silencio! ¡Silencio las dos! No quiero oírlas. Ella fue a un baile de infieles, no yo. ¡Claro que no fuiste a ningún baile, por supuesto! ¡Estabas con tu grupo de amiguitos jugando a los patriotas! ¿Oyó lo que dijo, mamá Hacibe? Vaya si eres buena para mover tu boquita. Si se sienten lo suficientemente maduros, entonces salgan a trabajar y pongan pan sobre la mesa. La patria se derrumba y tú hablas de dinero, mamá. En el baile al que fue tu hija celebraba la invasión griega, ¿no lo sabías? Ellos mataron a tu esposo. Ahora se retuerce en su tumba. Mi deber siempre fue ser su madre. Soy una vergüenza, ¿no? Díganme que les fallé. Mañana esta ciudad solo será ruinas. Pero aún así no podemos permanecer unidos. Así defendemos la patria. Muévete. Pasa. Solo vine a decirte algo. Te oigo. Nunca te perdonaré por el escándalo que armaste esta noche. Desde ahora te odio. Entérate. Llegó el tiempo de la libertad. Al fin, nuestra causa es legítima después de tantos años sumidos en la represión. Y con Dios de nuestro lado, el ejército griego finalmente arribará en el puerto de Esmirna. Y luego de cinco siglos de hegemonía otomana en esta ciudad, sentiremos el alivio del fin de la oscuridad. Nuestro deseo de libertad que soñamos por tanto tiempo está a punto de hacerse realidad. Los distritos de Esmirna y Jonia se unirán en un solo país, la Magna Grecia. Buenos días, señor Azize. Buenos días. El señor Steiner me envió. Dice que ha borrado su deuda. Le envía sus respetos. No entiendo. ¿De qué hablas? Si lo desea, puede hablar con el coronel Tefic. No entiendo. 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 No entiendo.